Defiende a Olga Sánchez Cordero, mando militar en la Guardia Nacional. La Secretaría de Gobernación aseguró que el principal reto será implantarla en todo el territorio nacional, además del compromiso para fortalecer las procuradurías locales, así como las policías municipales y estatales. No es una burla ni es un engaño. Tenemos un problema de violencia y de seguridad en nuestro país que estamos comprometidos, cuando menos, a intentar resolverlo de forma eficiente. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.